Tranquilito en mi motorita, en mi scooter Tranquilito y de repente Y tranquilito otra vez porque la policía Se pasa ahí, se pasa ahí Se pasa ahí Se pasa ahí Se pasa ahí, se está cagando ¡Eh cabrón! ¡Cagando! ¡Eh te cogí! ¡Diablo papá! ¡Oye wey! ¡Dale wey! ¡Pinche pendejo! ¡Ay qué lindo se ve eso! Un moreno con una morena Por fin al cabo ¡Ay me jodí la pinta y cruzerme con el culo! ¡Ahhh! Tú sabes, ese Pero a mí, we don't give a fuck ¡Ya tú sabes! These used to be trails back in the day Fucking faded Damn homie Back in the day you were the man homie ¡Ay un palito! ¡Ay uno por carajo! I'm so fancy Don't you know I don't know Hope Hop Hop That way Back in to Tokyo I'm so fancy Down in a Down in a que dolor aquí voy para el doctor que tengo bellacitis vamos a ver si me arreglan el bellacitis vamos a ver ay tengo dolor puñetas vamos para la clínica aquí vamos para la clínica vamos para la clínica prima aquí ay lo que hay por aquí ah, vmx trails weee oh god, what the fuck ok a ver si se encuentra un culito un culito you want a culito vamos a ver si está lo cual ya jangueando acá atrás a ver si está lo cual ya jangueando acá hay mucho puñeta oh yeah hueleme el guiro amarillo i'm so fancy this fucking song what the fuck they play that shit way too much everywhere not good bro supposed to be on that hood shit son dun sipping that drank not juice drank we don't know about that fucking grape juice we know about that drank bitch kool-aid all day all day every day all day la policía me mandan el culo my culo they suck on my culo the policías fuck the police fuck the police yo what up mof sucka I'm so fancy leave me the fuck alone that fucking song what the fuck aquí estamos en el highway man tú sabes el highway ya tú sabes el highway el highway ahora por aquí hay una entrada secreta que cuando estamos jodiendo con los cuerdos ¿dónde carajo es? oh ahí la encontré la encontré primo la encontré tú sabes hay que estar en el sitio mira esa negra que rubia jeje está loquita la mija mcdonald para que se te ponga ese culo bien grande what's good bro where the fuck's your bike I got to clean the car but it ain't fucking stay and running shit I think that's a rocky point what the fuck you got trails up there right you know them nah I think that's one power line shit yeah let me get my shit going I'll hit you up all right bro 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 Gracias.